Gracias. Bueno, mire, esta semana dos hechos trascendentales en el Congreso de la República de las que han hecho parte los senadores y representantes nariñeses. El primero de ellos fue la aprobación de la unificación de periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, diputados y concejales con los del Congreso de la República y las mismas presidenciales. El hecho significativo se dio en las últimas 24 horas cuando fue aprobado en primer debate la reforma a la justicia. Se dice que la décima es la vencida, pues se han presentado muchos intentos de reforma a la justicia, pero esta parece que tiene ya por lo menos un pie caminando. Me acompaña el magistrado Hernán Davía Enríquez, él es integrante del Consejo Seccional de la Judicatura. Magistrado, gracias por atender al canal Nariño Televisión. ¿Esta es la reforma que quiere la justicia, la reforma que quiere el pueblo colombiano? No y no. Por la siguiente razón. Esa es simplemente una reforma hecha para halagar la señora ministra de justicia a los señores magistrados de las altas cortes, porque ella pretende llegar a ser magistrada posteriormente. Se está maquillando una llamada reforma cuando no hay ninguna reforma. ¿De qué sirve de que les quiten facultades electorales a los señores magistrados? De nada al ciudadano común y corriente. ¿De qué sirve de que ahora ya no se llame Consejo de la Judicatura, sino Dirección de Administración Judicial? Pero si va a servirle a los señores magistrados de las altas cortes, porque ellos van a nombrar el Consejo Directivo, van a nombrar el gerente, los gerenticos y los magistrados de tribunales. ¿Que se haya puesto tope a la edad y a la experiencia de los magistrados? Es posible de que eso pueda lograrse, pero no a través de una reforma. Puede ser de una ley común y ordinaria, puede levantar, pero eso no logra absolutamente nada para el ciudadano común. ¿Esta reforma busca descongestionar la rama judicial? ¿Se está logrando? No. En tanto no se tenga un presupuesto adecuado para la demanda de justicia, no existirá ninguna otra reforma que pueda lograr llegar al ciudadano común y corriente. Es un acto legislativo y por ser él mismo va a ser muy rápida su estudio y de pronto aprobación. ¿Cómo la califica? Es una reforma politiquera. Como aumentarles el periodo electoral a los señores gobernadores, es una reforma política que está en contravía de lo que dijo el ciudadano. Imagínese usted ahorita que nos vengan y nos aumenten el periodo del señor Duque a 10 años. Ahora, ¿qué requiere la justicia para mejorar y humanizar la justicia? Presupuesto. Simple y llanamente presupuesto para crear más juzgados porque la demanda de justicia ha aumentado en un 300%, en tanto la oferta es la misma de hace 10 y 20 años. Magistrado, muchas gracias. Yo vuelvo con ustedes de estudio. Buenas noches.